La lucha por la independencia de Puerto Rico es una lucha difícil, como ya les dije, una tarea ardua. Nos ha tocado lidiar contra los dos imperios más poderosos de los últimos 500 años. Y es natural que en esta lucha, en esta última etapa de la lucha, hombres y mujeres de buena fe, patriotas íntegros, como nuestros distinguidos invitados, difieran en algunos aspectos de esta lucha. Ante una lucha tan compleja, es totalmente natural que hombres y mujeres racionales vean distintas formas de allegarse a la misma y de adelantarla. Pero de lo que no me queda la menor duda es de que todos los aquí presentes, miembros del Partido Independentista puertorriqueño, y todos los invitados distinguidos puertorriqueños, de otras filiaciones, organizaciones patrióticas e individualmente, tienen en su corazón y en su espíritu el mismo ímpetu y la misma buena fe que envuelve a los miembros del Partido Independentista. ¡Juntos por la independencia! Supón que somos libres, que rompes el silencio, supón que vas y botas, usando el corazón.